Pues amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado toda esta semanita? ¿Qué creen? Acá, por acá les platico, les cuento, ya tenemos calor. A partir del día viernes se empezó a sentir el clima, la verdad es que bastante lindo para mí. Lo que fue sábado y domingo igual y hoy también está el calorcito rico. O sea, a mí el calor así me encanta. Digo, ya también un calor así sofocante, que digas, ¡ah, qué horror! Digo, tampoco me encanta mucho, pero un calor así donde inclusive hay tantito viento, pero el calor está bonito y así, esto me encanta. Entonces ya por esa parte estoy ahorita súper mega feliz. Así de hecho es como me gusta el día, así como calorcito, lindo, sin tanta humedad tampoco, no un calor que uno diga, ¡ah, por favor! Pero así lindo está padre, inclusive hay como poquito viento, pero la verdad es que el clima se siente bien bonito y ahorita estoy súper, súper feliz. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, amigos. Como lo vieron en el video, más bien en el título del video. El día de hoy, amigos, pues vamos a darles algunas recomendaciones por si su interés de vida en algún momento es quererse venir a vivir aquí, a Montevideo o a Uruguay en general. Algunas cosas que igual les pueden servir. ¿Por qué decidí hacer este video? Bueno, algunas personas por Instagram me han escrito para preguntarme ciertas dudas, ciertas cosas acerca de, no sé, la residencia, de qué documentos piden, de eso, de lo otro. La verdad es que algunas personas sí me han escrito, son varias. Y pues yo les he respondido conforme a lo que yo sé, ¿no? Pero yo pienso. Igual sí, a lo mejor si ellos me escribieron, seguramente hay personas que también tienen dudas. Entonces en este video quiero explicarles recomendaciones que a mí me hubieran encantado saber y que creo que cosas que supe hasta que estuve viviendo acá. Bueno, hasta que estoy viviendo acá y sigo aprendiendo, obviamente. Con el paréntesis, amigos, de que obviamente hablo sobre mi experiencia personal, lo que hemos vivido, inclusive lo que nuestros amigos, que también pues varios del trabajo de mi esposo llegaron para acá y han experimentado y yo he escuchado. Entonces de alguna manera son como algunas cositas en general que hemos vivido y que decimos, si yo hubiera sabido esto, me hubiera gustado saber esto. Entonces si alguno de ustedes tiene planeado en algún momento venirse a vivir a Uruguay, les voy a dar algunas recomendaciones basadas en mi experiencia, lo que he vivido. Obviamente cada quien podrá tener su opinión o puede pensar que sí, que no o así, pero si te sirve, qué genial. Y escucha todo este video porque seguramente alguna de las cosas, a lo mejor no todas, pero alguna sí te puede llegar a servir. Y bueno, mientras les estoy dando estas recomendaciones, amigos, se me antojó desde cuando un pie de limón, no sé si lo conocen, yo creo que sí, porque es un postre muy universal, yo pienso. En algunos lugares lo conocen, creo que como Carlota de Limón, pie de limón, no sé, cosas así, ¿no? O a lo mejor es diferente. La verdad es que tampoco es como que soy experta, pero las veces que lo he probado con alguno de estos nombres es lo mismo. A mí me sabe igual. Entonces, pues bueno, se me antojó mucho y dije, voy a hacer pie de limón, pero en eso dije, bueno, voy a aprovechar para darles las recomendaciones. Entonces, yo nunca lo he hecho. Voy a seguir los pasos conforme a un video que vi ahorita de TikTok. Entonces, conforme a ese video, lo voy a intentar hacer y ya les estaré contando cómo me va quedando. Y si ustedes quieren repetir esta receta que yo encontré en TikTok nada más con cuatro ingredientes, pues vamos a hacerlas y les voy diciendo estas recomendaciones. Vamos a empezar con la número uno. Y bueno, amigos, para los ingredientes que les digo del pie de limón o de la Carlota de Limón, necesitamos lo que son galletas marías. Esta fue la que yo encontré de esta marca. Seguramente hay muchas marcas en donde ustedes estén. En México se llama literal, son de Gamesa, pero estas son las de acá. Son galletas marías. Necesitamos limones, leche condensada, que yo encontré la de esta marca, que pues es Nestlé, pero me parece que está en brasileño o bueno, en portugués, no sé. Y lo que es leche, ¿vale? Pues amigos, la primera recomendación que yo les puedo dar si se quieren venir a vivir aquí a Uruguay es que traigan sus documentos apostillados. En mi caso, por ser mexicana, me pidieron lo que fue acta de nacimiento original apostillada, carta de antecedentes no penales, pero la federal, no la estatal, apostillada. Y en mi caso, bueno, estamos casados, venimos casados, entonces nos pidieron acta de matrimonio original apostillada. Estos documentos, pues en la oficina más cercana que tenga o que les hagan la apostilla de la Haya, ya que estos documentos sí se los van a pedir. Y como tip, el acta de antecedentes no penales la pueden tramitar por internet en la página, pero les digo, tiene que ser la federal. Ahí en cuando te dan la acta, porque aparte tiene un costo, la verdad no recuerdo exactamente cuánto cuesta esta acta de antecedentes no penales, pero tiene un costo. Entonces se imprime con todo un código QR, cuando en teoría pues esta es la que vale internacionalmente, ya nada más en cualquier país pues te la escanean y listo, ¿no? Sin embargo, aquí en la oficina donde fuimos a realizar el proceso de la cédula, que pues ahí sí nos dijeron que no tenían lector de código QR y que sí necesitaban esa acta apostillada. Por lo cual pues tampoco hubo mucho tema, porque ahí mismo nos dijeron que podíamos ir a la Embajada de México y ahí mismo no la apostillaban y dicho y hecho se realizó y no tardaron mucho y ya no la dieron como con esa onda de la apostilla. Entonces, esos documentos amigos sí, de igual manera, ¿no? Pues obviamente si tienen hijos pues también se tienen que tener sus actas de nacimiento apostilladas. Entonces por lo menos les digo, yo por ser mexicana y por mi proceso, eso fue requisito. Tráiganse estos documentos apostillados. Esos documentos se los van a pedir al momento de realizar el proceso de la cédula y para la residencia. Siguiendo con nuestro pie de limón, vamos a hacer leche evaporada. Yo jamás la he hecho, la verdad, pero vamos a ver qué tal sale. Según esto tenemos que poner hervir leche. Bueno, ahorita ya puse la leche y decía ahí que pusieras una cuchara de madera que para que no se cayera la leche. Entonces, igual y vamos a hacer lo que dice la receta. Miren, se supone que estoy haciendo mi leche condensada y decía ahí que la estuvieras mueve, mueve, mueve. Ahí decía la receta para un litro, pero pues es que la hora yo voy a hacer poquito. Solamente voy a hacer cuatro trastecitos pequeños. Entonces, la verdad, yo pienso que no importaba con poquita leche. Espero que no reduzca o súper mucho, pero pues ahorita va quedando así. Condensada, más bien decía evaporada. Y estoy haciendo porque acá yo no he visto. Si ustedes saben que sí venden leche evaporada, díganme, pero la verdad es que yo no he visto. He investigado por internet, decía el otro, y yo no he visto aquí que venda. No sé si a lo mejor en algún lugar o yo no la he visto, pero yo no la he visto en verdad. Entonces, pues me toca hacerla. En México existe una marca que se llama Carnation y pues fácil. Uno va a la tienda, la compras y ya. Pero acá no hay. Nada nos va a detener, amigos. Así es que los antojos son los antojos. Y mientras vamos con la segunda recomendación. La segunda recomendación, amigos, es que tráiganse, ¿cómo les puedo decir? Tráiganse bastantes chamarras. Chamarras, camperas, como la conozcan. Pero si ustedes sobre todo viven en un clima caluroso, nosotros en México, pues nuestro clima también es como raro porque realmente en México en la mañana está frío, después hace un calor que quema porque el de México no caliente, el de México quema. O por lo menos hablando de Ciudad de México y toda esta parte, en la tarde hace viento y en la noche llueve. O sea, llega a pasar eso todo un clima. Nosotros tenemos los climas definidos un poquito. La verdad es que no creo que los tengamos como tan definidos porque, o por lo menos no tan intensos, más bien. Porque realmente cuando hace frío, hace frío, pero no tan intenso cuando hace calor. El calor quema, ese sí, pero normal, no hay humedad en la Ciudad de México, no a menos que sea un día súper caluroso, pero realmente no, no se vive de esa manera. Bueno, acá, amigos, los climas son súper drásticos. En mi experiencia, lo mismo. Cuando hizo calor, hizo calor. Y es un calor súper, súper intenso. Hay mucha humedad. Entonces, tráiganse ropa para el calor. Si ustedes se vienen en los meses de... Bueno, ahorita estamos en septiembre y me parece que el calor termina como por mayo, más o menos. Yo que recuerde, fue cuando fueron los últimos días de calor. Pero sobre todo, bueno, yo llegué en febrero y este febrero, bueno, yo lo poquito que estuve, la verdad es que sí era un calor de playa. O sea, era un calor súper húmedo. Y he escuchado por ahí que en diciembre está peor. He escuchado que en diciembre el calor es súper, súper intenso. Entonces, si ustedes se vienen como en estos meses, tráiganse ropa veraniega, ropa pues ligera. Pero si se vienen en los demás meses, amigos, tráiganse sus buenas chamarras, sus buenas camperas, porque hace un frío. O sea, cada quien aguanta un frío diferente. Habrá personas que digan, ay, no hizo tanto, ¿no? O así. Pero sinceramente, una que es frío lenta, se sintió un frío súper intenso. Y la verdad es que los comentarios de otras personas que también no son de Uruguay, eso, la verdad, tenemos mucho en común. El frío es bastante, bastante intenso. No piensen que el frío es como allá. La verdad es que no. El frío es muy intenso. Y sobre todo porque es ventoso. O sea, que hay mucho viento. Entonces, la verdad es que el frío está súper intenso. Hubo ocasiones donde nos despertamos a cero grados y en la madrugada me parece que llegó a ser en menos cuatro o algo así. No, sobre todo en, no sé, como más a las orillas. Pero por lo menos aquí donde nosotros estamos sí se sintió bastante frío. Entonces, prevénganse con esa parte. La tercera recomendación, amigos, que yo les quiero dar es que se saquen, llegando acá, la tarjeta del transporte público, que es esta. Porque con esta tarjetita, amigos, para ustedes se les va a facilitar mucho estarse moviendo de un lugar a otro. Acá, por ejemplo, les quiero platicar un poquito. Obviamente existe Uber, obviamente existen taxis, toda esta parte sin tema y pues sin problema. O sea, si ustedes dicen, ay no, la verdad es que a mí no me gusta el transporte público, yo quiero viajar nada más en taxi y en Uber, sin tema. O sea, realmente ustedes la aplicación Uber, a qué la van a poder manejar sin problema. Los taxis prácticamente todos tienen terminal. Entonces, si ustedes traen una tarjeta, tanto de crédito como de débito, sin problema pasa el pago porque traen la terminal. Entonces, súper bien moverse. Pero pues si ustedes dicen, no, la verdad es que yo sí me quiero ahorrar un dinerito. En verdad, sáquense la tarjeta. Esta les va a facilitar la vida un buen. De la manera que nosotros la sacamos fue que llegando fuimos a una tienda de Habitat o a una sucursal de Habitat. Nada más le dijimos a la cajera que queríamos la tarjeta del transporte público. Ella nos pidió el pasaporte o la cédula. En nuestro caso, pues como todavía no teníamos cédula con el pasaporte, como que lo vinculan a tu tarjeta o algo así. Y ya, o sea, prácticamente eso. La verdad es que no recuerdo en cuánto nos salió. Me parece que en 100 pesos, pero no les quiero dar mentiras. O sea, me parece que algo así. El mínimo que le puedes poner son 200 pesos uruguayos, que son como, yo quiero pensar unos 90 pesos mexicanos, 100 pesos mexicanos, por ahí va. Entonces, es el mínimo, pero la verdad es que les facilita mucho la vida porque si ustedes traen la tarjeta, ustedes se pueden subir en el ómnibus y les cobran 42 pesos con la tarjeta. Pero si no traes la tarjeta, te cobran, me parece que 52 pesos en efectivo. 10 pesos son 10 pesos. Entonces, si te quieres ahorrar esa parte y aparte de todo el hecho de estar con el efectivo subiéndote y eso y el cambio y eso y el otro, a que nada más te subes, pum, la pones en el sensor y ya te pasas. Entonces, está súper práctica y que también bajen la aplicación de cómo ir porque ustedes la bajan. Y si ustedes quieren ir, no sé, de Ciudad Vieja a Punta Carretas, de Las Letras de Positos a Carrasco, por decir, a algunos lugares de aquí y de allá, con la aplicación nada más pones dónde estás o pones que directamente la aplicación vea tu ubicación, a dónde quieres ir y te ponen las rutas, te ponen las paradas, esto, lo otro y miren, está súper, súper práctico. En verdad que tú puedes ir de un punto a otro en el ómnibus. Pero les digo, yo creo que ya va a variar mucho de la comodidad que ustedes quieran, de lo que quieran ahorrarse, pero créanme, la verdad es que sí les va a facilitar la vida. Yo pienso que sí es una buena opción sacarte tu tarjetita y cada que quieras recargar, nada más te igual te vas a las tiendas de Habitat y le dices, les digo, me parece que el mínimo son 200 pesos, entonces nada más 200 pesos o así o más o menos calculas tus viajes, no sé, es 10 viajes, pues ya le metes 420 pesos y ya con eso. Y aparte todo está genial porque hágante cuenta que si vas de un lugar a otro, una hora puede aplicar para dos viajes, me parece, y dos horas, me parece que tres viajes. Eso de las dos horas yo nunca lo he hecho, pero me lo han dejado en los comentarios. Cuando tú te subes al transporte y le dices al chofer o al conductor que lo quieres para dos horas, él no sé qué cosa le pica y me parece que así. Entonces quiere decir que tú no vas a tener que estar gastigaste tu saldo, sino que como que un pasaje te lo ocupa para dos horas. Me parece que algo así funciona, ¿no? Yo lo que he hecho es que por ejemplo, si me subo a un lugar y pago con la tarjetita mis 42 pesos, ¿no? Y no me tardo más de una hora y regreso, paso mi tarjetita y me aparece que como la acabo de usar, es gratis. Entonces prácticamente solo gasté 42 pesos y di vuelta. Entonces vean cuánto no uno se puede ahorrar, la verdad. Y aparte las distancias de acá no son tan largas. En cuestión de lo cercano, vaya, yo sé que hay lugares más lejanos, pero lo cercano no es tan lejos. Entonces se me hace súper práctica. La cuarta recomendación, amigos, es cómo buscar alquileres o rentas, como nosotros le decimos en México. Bueno, hay diferentes inmobiliarias. A lo largo de todo lo que es Montevideo te vas a encontrar muchas inmobiliarias donde tú puedes contactarlos, puedes entrar y seguramente algún agente inmobiliario te va a recibir y te va a apoyar con eso. Pero también pues existe Facebook. Obviamente yo pienso que es lo que la mayoría de personas que llegamos acá hacemos es meternos a Facebook y vas a encontrar muchas publicaciones. Facebook, la página de alquileres en Montevideo. Hay varias, la verdad. Yo creo que creo que esa fue la con la que nosotros conseguimos el apartamento. Entonces nada más suscríbete, bueno, únete a sus páginas y vas a empezar a ver muchas opciones de alquileres, muchas opciones. Va a variar obviamente dependiendo lo que tú estés buscando. No puede ser que te entregas a mucha familia y digas, sabes que yo quiero una casa. Puede ser que digas, ay, somos poquitos y con un apartamento pequeño. Puede ser que solo seas tú y digas, ay, con un monoambiente, ¿no? O a lo mejor de roomie con alguien. O sea, realmente están muchas opciones ahí mismo y ahí las puedes encontrar. La verdad es que pues pienso yo que es una página pues bastante segura. Al momento de que tú empieces a hacer tus citas, porque obviamente empiezas a mandar mensaje al apartamento que te interese, casa o así, y te empiezan a contactar los agentes. Empiezas a hacer comúnmente pues por el WhatsApp, pues el otro. Y empiezas a ir a los apartamentos a verlos. Tip, amigos. Aquí la demanda está súper cañona. O sea, hay mucha demanda y yo creo que hay poca oferta. Entonces, es algo en lo que sí se tienen que poner súper, súper buzos al momento de que ustedes vean un apartamento que les gustó o les agradó. Créanme, no lo piensen mucho porque a nosotros se nos fueron varios que al momento de que yo hacía la cita, o sea, a veces ni siquiera podía ir a verlos porque en la tarde, un ejemplo, ¿no? Yo veía uno, hacía la cita al otro día. O sea, cosa de que a lo mejor era la cita de la noche, al otro día a las nueve, la mañana era la cita. Y pasaba que en una hora o así ya me decía la chica de inmobiliaria, ¿no? O el chico, como fuera. Así de, ¿qué crees? Ya no está disponible, ¿no? Cáncela la cita. O sea, en verdad se van súper rápido. Súper, súper rápido. De hecho, cuando nosotros vimos este, bueno, yo lo vi en Facebook. A mí me gustó mucho, la verdad, por las fotografías, esto y lo otro. Yo me enamoré por la vista. Y cuando vinimos a verlo, o sea, nosotros en verdad dijimos, ay, que no lo vayan a venir a ver más. Me parece que sí vinieron a verlos otras personas, pero aquí sí no tardamos porque, les digo, en algunos otros se nos fueron. Entonces teníamos duda de ir a otra, a un apartamento, ¿no? Otro apartamento. Por la verdad, ya al decidir nos gustó más este y no la pensamos. Fue como de sí, porque sabíamos que si no lo decidíamos ya, no lo iban a ganar. Si seguíamos viendo opciones, yo sé, yo sé que la mayoría de personas pues decimos, pues no puedo decir que sí, necesito ver más opciones, ¿no? Porque pues uno no sabe si te puedes encontrar algo mejor. Pero créanme, en verdad, en cuestión de apartamentos, si alguno les gustó, no la piensen tanto. Bueno, amigos, miren, de mientras les enseño aquí en el comercial que ya está la leche evaporada. Salió muy poquita, pero creo que es la que necesitamos para los, bueno, para la cantidad que voy a hacer. Limones, yo aquí partí seis limones. Espero que con esto pues tenga un sabor rico a limón, porque en teoría pues es lo que tienen que saber. Y las galletas marías. Entonces, ay, ¿qué más me faltaba? Ah, sí. Y la leche condensada. Entonces, todo esto, amigos, lo voy a echar en el recipiente para después pues molerlo todo, porque necesitamos esta mezcla para después de echársela a las galletas marías. Bueno, las galletas marías no, nada más se muele lo que es la leche condensada, la leche evaporada y los limones. La siguiente recomendación, amigos, que les quiero dar para, pues para si deciden venirse a vivir aquí, a Uruguay, es dónde vivir, porque seguramente es de las primeras cosas que se preguntan y dónde sería conveniente vivir. Bueno, amigos, pues esto va a variar, va a variar dependiendo varias cosas. La primera es cuánto están dispuestos a pagar, obviamente. ¿Cuál es su presupuesto? Porque no es lo mismo irse a vivir a lo mejor a Carrasco, que irse a vivir a lo mejor a Ciudad Vieja. Y no por denigrar ninguna zona ni nada, pero es la realidad. Las rentas son muy diferentes. O bueno, los alquileres. Y de igual manera, pues varía un poco también dependiendo, pues, tu flexibilidad para moverte, ¿no? Porque a lo mejor también la ubicación de tu trabajo o de tu escuela o de esto o del otro, pues obviamente tienes que acercarte a donde tú estés, pues, trabajando o estudiando o esto y lo otro, ¿no? Y pues la demanda, lo que les decía. Entonces, la primera cosa que yo les puedo recomendar, amigos, es que primero ubiquen dónde van a trabajar esto y lo otro, ¿no? O dónde van a estudiar, si es que vienen en cuestión de estudio y todo eso. Y en base a eso, pues, obviamente se van a empezar a ubicar dónde sería la mejor zona. Ay, no sé si echarle todo. Pues sí, para que sepa dulce. Rico. Montevideo, pues, todo es cercano dentro de lo que cabe o por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Luego hay personas que me dicen, pues, no es tan cercano porque de un lugar a otro, pues, si te llegas a hacer a lo mejor hasta 40 minutos, ¿no? Una hora, pues, dependiendo si hay tráfico o si el ómnibus se va lento o así. Yo sé, yo sé. Pero, o sea, yo a veces lo digo así porque créeme que donde uno viene las distancias son muy largas, son muy, muy largas. Entonces, a comparación, las distancias de acá son cortas. O sea, a mí se me hacen cortas. Entonces, ese es un beneficio, ¿no? Que a lo mejor, pues, puedes conseguirte un alquiler económico y trabajar un poquito lejos, pero pues tú sabes que lejos aquí es cerca, en México. Entonces, la verdad es que las distancias son pequeñas. Y ahora, lo que yo he visto, amigos, es la cuestión de las zonas. A lo mejor la parte de Ciudad Vieja es un poquito más peligroso, por decirlo así, en ciertas horas de la noche. Pues hay algunas personas viviendo en la calle. Hay como ciertas cosas que a lo mejor no te pueden agradar mucho de esa parte, de esa zona de Ciudad Vieja para vivir. Pero, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor quieres vivir un poco más cómodo en una zona más linda, este y lo otro, pues está lo que es Punta Carretas, está lo que es Positos, está lo que es Carrasco, que obviamente es como de la zona más cara. Carrasco es como que la zona nice, de por acá. Pero, pues estas son las que les digo. Hay apartamentos lindos, hay casas muy bonitas. Ahora también dependiendo qué es lo que estés buscando, ¿no? Porque puede ser un apartamento, un monoambiente, una casa. Yo, por lo que he notado, como de Positos para Ciudad Vieja, hay mucho apartamento, mucho apartamento. Pero lo que es la parte de Malvin, Buceo y toda esa parte de Carrasco, yo he visto más casas. Entonces, yo creo que también depende un poco esa parte. Les estoy hablando de la zona como más cercana a lo que son los alrededores, donde obviamente quiero pensar que es donde están más los trabajos, esto y lo otro. Obviamente, después de esto, pues ya tenemos que la blanqueada, cordón, no sé, tenemos muchas zonas más diferentes, ¿no? Pero son como lugares que más o menos les digo. Ahora, por ejemplo, si ustedes viven en Cordón, hay muchos negocios cercanos. Está muy cercano a lo que es la avenida 18 de Julio, donde van a encontrar un buen de negocios y mucho ambiente en la noche. Van a encontrar muchos supermercados, mucha facilidad de moverse. Creo yo que es una de las zonas que también tienen esta facilidad y hay muchos. Hay mucho negocio. Hay como que si se te olvidó algo del súper o así no tienes tema porque cerca vas a encontrar a lo mejor una tiendita, una tienda de conveniencia y todo eso, ¿no? O sea, a lo mejor obviamente vas a tener más flexibilidad. Todas estas zonas, aun así, no se angustien tanto en decir ay, escribo acá porque las distancias son relativamente cortas. Si ustedes vienen de ciudades más grandes, ¿no? En mi caso México, que son distancias grandes, para nosotros estas distancias son cortas. Y si les digo, si aparte se sacan la tarjeta esta del Omnibus, pues se les va a hacer muy fácil. Y si no, si traen carro o compran carro o si quieren agarrar un Uber o un taxi, pues bueno, les digo, aun así las distancias son pequeñas. Pero bueno, más o menos por ahí está la onda de los alquileres, ¿no? Acá no es departamento, son apartamentos. Bueno, amigos, otra de las cosas que también es importante que sepan, y se los digo porque a lo mejor a unas personas se les va a hacer así como de ay, pues obvio. Pero créanme que no a todas se nos hace así. O por lo menos, yo cuando llegué acá, pues sinceramente yo no sabía que también hubieran ferias. O sea, o bueno, tianguis como los conocemos en México, mercados, como ustedes lo conozcan de donde vengan. Yo la verdad no creí que fueran a haber ferias. O sea, en mi cabeza no tenía eso. Yo lo supe pues por el TikTok y todo eso, ¿no? Por estar investigando dónde ir a comprar esto y lo otro. Pues bueno, amigos, si ustedes están viniendo por acá y dicen, ahora, ¿dónde voy a comprar mi verdura y mi fruta? Porque todos los domingos yo me iba a México al tianguis a comprar mi verdura y mi fruta porque ahí sale más bonita, más barata y bueno, de mejor calidad, ¿no? Pues amigos, no se preocupen, acá también hay tianguis o ferias como aquí se les conoce. Por si ustedes escuchan, es que hay una feria en tal lugar, no es la feria que para los mexicanos es, porque para nosotros feria es el lugar como de un centro de diversiones, ¿no? Donde está la Rueda de la Fortuna, juegos mecánicos, esto y lo otro. Para nosotros eso es una feria, pero acá una feria es un tianguis. Entonces, la más grande es la de Tristán Narvaja y está precisamente en la avenida Tristán Narvaja. Es una feria bastante grande, la verdad, para recorrer. Van a encontrar fruta, verdura, mucha variedad de muchas cosas. Inclusive hay una zona como de comida. A mí me encanta ir ahí porque yo luego ahí encuentro unos churros que me encantan. Entonces, la verdad es que ahí venden muchas cosas. Venden mucha comida venezolana, de hecho de ese lado. Van a encontrar mucha variedad de lo que se les ocurra. Entonces, si ustedes también están pensando dónde voy a comprar mis cosas, vayan a las ferias, en verdad. Y aparte, luego entre semana hay más pequeñas en diferentes calles o avenidas. Entonces, ya nada más es cosa mejor de estarlas cazando o a lo mejor donde viven cercano seguramente van a encontrar una feria. Y sí, obviamente los precios son más económicos, aún súper y pues muchas veces obviamente hasta de mejor calidad. Pero si también quieren mejores precios, amigos, o dicen dónde pueden encontrar un lugar donde venden mejor precio, pues está el mercado agrícola, que es esta por Ciudad Vieja, Mazo, para que se ubiquen. Y en ese mercado agrícola van a encontrar bastante variedad de fruta y verduras. Para los mexicanos hay ahí jalapeño. Entonces, pues vaya, ese lugar van a encontrar bastantes cosas. Y por eso les digo, yo creo que sí, sí hay opciones de dónde comprar este tipo de cosas. Y así dicen, ay no, yo no quiero ir a la feria. Pues están los supers donde, por ejemplo, a mí me gusta también mucho comprar la verdura, pero sí es un poco más caro por precio, pero para mí la calidad es muy buena. Es el Fresh Market, es el supermercado que así se llama Fresh Market. Y a mí me gusta mucho la verdura y la fruta. O sea, a mí me encanta. Y como que hay inclusive el aguacate o la palta, la palta, como le digan aquí, a mí me gusta mucho comprarlo porque casi siempre sale bien bonito. Entonces, si ustedes también dicen, ay pues un super, ¿no? Pero donde la fruta y la verdura esté bonita, hay, aunque los precios sí son un poco más elevados. Pero esa es como la recomendación, ¿no? Porque de igual manera cuando llegue van a empezar a ver los supermercados. Dense una vuelta por todos. En verdad yo creo que aquí es cosa de prueba y error, prueba y error. A lo mejor irte. Cada quien tiene su punto de vista. Y yo pienso que en todos los supermercados hay cosas baratas y caras. La verdad yo lo he notado. A veces voy a uno y digo, es que allá está más barato este producto exactamente, ¿no? Y este está más barato acá. Y así, o sea, hay varios supermercados donde tienen mejor precio y pues va a variar mucho dependiendo tu ubicación, ¿verdad? Pero si quieren el supermercado más barato al que yo he ido, o sea, el que yo dije, oh sí, sí está barato, es el Devoto. Es el Devoto, que es un supermercado donde los precios están muy buenos. El tema es de que está así, o sea, siempre hay mucha gente. Entonces la verdad es que solamente fuimos una vez y ya fue de bueno, vais, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha, mucha gente. Pero de ahí en fuera, pues está Tienda Inglés, está Fresh Market, está el Devoto, está el Yanto. O sea, hay diferente variedad. Y aparte, pues obviamente no están los supermercados en sus versiones minis, que están obviamente, que es como en México un tipo neto, un tipo ahorrera express, un tipo, el que antes se llamaba superama en pequeño, pues hagan de cuenta, ¿no? Un Walmart express, hagan de cuenta que sí, también hay por toda la ciudad. Entonces, siempre van a encontrar variedad, ¿no? Pero les digo, ustedes también salgan, conozcan y vayan de super en super y van a ver que yo pienso eso, que dependiendo del super son ciertos productos. Y aparte hay ciertos días donde hay promociones, ¿no? Que todo en 25 pesos, esto y lo otro. Y dentro de los supermercados se sacan como tarjetas de lealtad con tu solo cédula o nosotros al principio lo hicimos con el pasaporte y ya con eso cada que tú compras algo, das tu cédula o tu pasaporte y te dan la tarjeta y nada más la muestras y te hacen como puntos. Hace cuenta que se acumulan puntos y ya después con esos puntos puedes comprar cosas o algo así. O puedes ir a comprar. Sí, hay como un estante donde están las cosas que puedes intercambiar por esos puntos. O sea, la verdad es que hay bastantes cosas que puedes hacer. Así es que ese es el otro punto. Bueno, amigos, seguimos aquí con el proceso de nuestra... de nuestra paix de limón. Entonces, miren, aquí tengo las rayitas marías. Aquí la mezcla ya me quedó. Se supone que aquí ya me quedó aquí, ya la molí, ya la licué. Y voy a empezar con estos refractarios a poner mis galletas. Se me cae. Yo había visto la opción de triturarlas todas y después ir haciendo como la masita. O sea, eso lo pueden hacer, pero yo ando de floja. Entonces voy a hacer eso nada más. Voy a partir como para que se llenen los bordecitos. Aquí. Y voy a empezar a poner mi mezcla. Creo que mi mezcla me quedó un poco... Ah, no, sí. No, yo pienso que sí está bien. Miren, me voy a... Ay, huele bien delicioso. Huele a limoncito. Entonces sí estuvo bien los limones que le eché. Yo pienso. Quiero pensar que si lo quieres todavía con más limoncitos y así, pues le echas más, ¿verdad? Entonces, así. Y vuelvo a poner otra capa de galletas marías. Ay, es que yo con mis antojillos que siempre ando. Les digo que ya a mí sí se me antoja algo. No me calmo hasta que... Hasta que lo tenga. Entonces voy a seguir llenando este con el mismo proceso. Miren, amigos. Así ahorita ya me quedaron. Ya me quedaron mis postrecitos de pa y de limón. Pensé que la mezcla no me había quedado como tan bien. Pero la verdad es que sí. Sí me quedó. No me quedó muy bien, la verdad. Ya le puse la galletita. Si se dan cuenta, ahí está la mezcla entre galletita y la mezcla que hicimos con el limón, la leche condensada y la lechera. Y pues ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es que las voy a meter al congelador o a la nevera, como le digan ustedes. Y los voy a dejar ahí, pues... Pues ahorita obviamente no me los voy a comer. Entonces, yo lo que vi es que se deja toda la noche. Yo quiero pensar que, pues, si es en la heladera, puedes... No, pero es que en la heladera se va a congelar. Yo pienso que más bien los voy a meter abajo, en el refrigerador normal. Y yo creo que ya de aquí a la noche, ya está. Yo creo que ya se pasaron unas 6 horas, 7 horas. Entonces, igual y sí, sí. Ya en la cena nos estaremos comiendo este postrecito. Y bueno, amigos. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que alguna de las recomendaciones que les di les sirvan. La verdad es que yo creo que a veces, no sé si alguien lo ve el video y dice, ¡Ay, eso qué! Amigos, créanme que a veces la cosa más insignificante que ustedes puedan ver para los que nos mudamos a otro país nos pueden servir de mucho. Y que también aparte, pues, nos pueden ayudar mucho a la adaptabilidad. Y al decir, pues, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer eso y lo otro. Si me acuerdo de otra en el momento, en el proceso, si me acuerdo de otra cosa, porque de hecho sí hay varias cosas más que me faltaron, pero siento que de por sí va a estar un poco largo el video y así va a estar muchísimo más. Entonces, voy a hacer otro video donde les diga más recomendaciones que yo piensa que puedan servirles. Y pues nada, amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ojalá les sirvan. Si hay personas que quieren poner ahí otras recomendaciones para dárselas, esta es nuestra comunidad. Entonces, ahí escríbanlas. Muchísimas gracias. Y nos vemos para la siguiente. ¿Ves? Que nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.